¡Solos! ¡No están solos! Muy buenas tardes, compañeros, hermanos, yo soy hablante de la lengua materna que es el náhuatl, yo escuché una persona que habló también la lengua materna que es el náhuatl, pues realmente les venimos a informar de lo que pasó el día 26 y 27 de septiembre con los estudiantes de Ayotzinapa. Yo soy tío de Benjamín y cómo me hubiera gustado o a todas las personas les hubiera gustado que estuviera aquí la mamá de Benjamín contándoles su historia, de cómo es Benjamín y cuál era su sueño de Benjamín, al igual que todos los estudiantes. Pues desgraciadamente por las leyes migratorias no se les autorizó la visa para que ella pudiera venir. Pues desde un principio el gobierno de México ha mentido con nosotros, ha mentido, ha engañado a la ciudadanía de México, ha engañado a los familiares, a los padres de familia, donde ellos, en el mes de octubre, donde ellos afirmaban que habían encontrado 28 cuerpos en unas fosas clandestinas con pertenencia de los estudiantes, del cual, pues fue una noticia muy fuerte para nosotros como familiares. Y si nosotros hubiéramos aceptado esa realidad, pues ya hubiéramos enterrado a cuerpos que no iban a corresponder a nuestros estudiantes. Pero gracias a los peritos argentinos, que hicieron la prueba científica y la prueba de ADN, y ese resultado fue negativo, no correspondió a ningún estudiante desaparecido. ¡Mentirosos! Sabemos hasta qué altura ha llegado el gobierno de México, queriendo engañar, queriéndonos engañar a todos, a todos los mexicanos que habitan fuera del país, donde quieren que todos los ciudadanos sepan que los estudiantes, pues, están muertos. Su último informe que dan el 27 de enero, donde nuevamente afirman ellos que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula. Realmente, con las pruebas científicas, no es creíble esa versión, desmienten esa versión. De manera científica, no está comprobado que se haya hecho un fuego, una fogata en esa noche. Sabemos, de acuerdo con las imágenes satelitales, en ese basurero de Cocula, desde el 2009, ha habido actividad de fuego. Y nosotros, como familiares, siempre hemos exigido informes, por parte del gobierno de México, para esclarecer los hechos, y para, este, también, llegar a la verdad, uno de esos informes, que siempre se nos ha negado, el informe meteorológico, que nosotros hemos exigido, para llegar a la verdad, que es realmente lo que pasó en esa noche. Porque sabemos, que en ese lugar, un lugar montañoso, con lluvia en la noche, es muy difícil hacer fuego. Por algo ha de ser, que el gobierno de México, no ha querido dar ese informe. Otro de ellos, el informe, la plataforma de telecomunicaciones, porque cada estudiante, llevaba un teléfono móvil, donde, se puede localizar, por medio de ello, hasta la fecha, por lo mismo, no ha entregado, ese tipo de informes. En el informe, del 27 de, de enero, hay muchas irregularidades, de ese informe. Donde no hay, ninguna prueba contundente, donde diga, que realmente, que sea verdad, que los estudiantes, hayan sido acalcinados, en esa noche. Y nosotros, como familiares, no hemos aceptado, ese informe, porque no hay ningún resultado, que dé, que diga, que los estudiantes, están muertos. Nosotros, como familiares, también, nos han llegado, comunicados anónimos, que han visto a los estudiantes, de un lugar a otro. esperemos, con la ayuda de ustedes, de presionar, nuestro gobierno, y dé, con el paralelo, de los estudiantes, desaparecidos. Y desde aquí, vamos a seguir, haciendo presión, para que el gobierno, de México, realmente, inicie, una verdadera, búsqueda, y dé, con el paralelo, de los estudiantes. Porque vivos, se los llevaron, ¡Vivos los queremos! Porque vivos, se los llevaron, ¡Vivos los queremos!